hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo y esta vez vamos a hacer un unboxing de la new nintendo 2ds xl pokeball edition por llamarlo de alguna manera que es una de las dos que nintendo bueno que nintendo sacó de pokemon esta es una y la otra es la de por la de pikachu y las dos estaban a 99 euros en el game y ya están casi todas agotadas así que si queréis podéis echar un vistazo pero es un poco difícil ahora pero bueno aquí está al final me echo yo con una de ellas que la mía ya está un poco para jubilar entonces pues nada no está nada es la primera xl que tengo de todas las nintendo así que yo creo que lo voy a agradecer bastante y mis ojos también así que nada vamos a empezar a abrir ya directamente porque también tengo unas ganas de abrirla que ni lo sabéis un momento cómo se abre esto que no es así vale es una caja muy pequeña ni ahora podéis comprobar este es el tamaño de mi 3ds y es que vamos la caja es de este tamaño del mismo es increíblemente pequeña pero bueno porque está bastante comprimido todo se saca y está al revés está aquí la consola que la consola casualmente también está al revés es todo una contradicción aquí tenemos la consola bien embalada y bien bonita es que es bonita además quita tú que eres la sacamos primero vamos a ver lo que es la caja hombre vamos a dejarla que un poco a la vista pero con el toque blanco que le da la bolsita está y dentro pues tampoco hay mucha cosa está el cargador que ella no nos viene nada mal porque mío si lo pierdo pues oye no nos hace mucha falta yo que la tengo pero oye antes venían las 3ds xl sin sin cargador pero a quién se le ocurre eso y luego aquí dentro de la caja pues había una bolsa con el manual de instrucciones y seis tarjetas realidad aumentada que supongo que sí que se podrán usar en la 3 en la 2ds xl no lo sé hombre ver en 3d no lo puedes ver pero sí que puedes además puedes hacer fotos en 3d casualmente pero no las puedes ver luego en 3d claro necesitaría de velas en una 3ds o igual hay algún programa en el ordenador que te deja pasarlas a azul y rojo o algo de ese tipo no sé la verdad bueno el operations manual aquí te explica un poco pues como encenderla y tal y un dibujito bien y bueno me lo digo poco el manual de instrucciones no sé si tengo que cargar la consola antes de encenderla o qué pero bueno ahora por ahora vamos a abrir bueno abrir o sacar qué sonido o sacar de su caja aquí está nuestra consola que además viene con un panel protector todo para que no nos manche y aquí este círculo no sé dónde sale la verdad vale el círculo me he dado cuenta de que sale aquí del botón power que se ha marcado pues en la pasta en la de arriba y oye pues es que es muy bonita la verdad tiene más niveles para calcular hacia dónde quieres ponerla así que oye ahí está bien perfecta y lo que quiero hacer ahora es compararla con otras cosas de nintendo como por ejemplo la nintendo switch de tamaño hombre las que son bastante bueno no no son tan parecidas como yo quería pero hoy no está mal es más portátil está porque claro más pequeña y luego vamos a comparar también con la nintendo 3ds normal normal la de siempre la de toda la vida te extrañarés mano la usa de vez en cuando por nostalgia el tamaño ahí sí que se diferencia más y bueno aunque esto un poco desfasado más podemos compararlo con un montón de cosas como con el gamepad de la wii u también podemos con un juego de nintendo 3ds con un mando de la wii con el grip de los jaycon de nintendo switch con una libreta pequeña de oxford con la taza de nintendo switch y con barrancas bueno igual esto tampoco mucho bueno la consola aquí por delante tiene un botón que realmente no hace nada pero oye es un botón que puedes pulsar y que no hace nada igual hasta te estropea la pantalla por detrás no lo sé y luego por detrás pues pone cosas están las cámaras detrás en la pantalla inferior detrás mientras que en la nintendo original estarían pues aquí y luego la interior está en la bisagra así que es un poco complicado hacer fotos porque no sé que lo probar con otra niu 2ds xl pero oye bueno quien hace fotos con las consolas de nintendo nadie lo gatito aquí tiene el cartucho para los juegos que a ver cómo se abre no he hecho nunca o vaya vale se saca un poco vale vale tiene para sacarse más como el de la switch básicamente y se mete aquí el juego y creo que por aquí también se mete la micro sd lo aquí tiene el jack para los auriculares que aunque no enfoque está ahí ahí está el jack para los auriculares y aquí está nuestro stylus o palo táctil que no sale muy bien pero es además pequeñito así que yo me tener que acostumbrar porque el mío el de la consola la primera consola es como retráctil que se puede hacer más grande y más pequeño es la verdad que yo me gusta más el de antes pero hombre será acostumbrarse o incluso puedo usar el otro y aquí tiene el botón de encender y aquí las luces y los altavoces están aquí abajo así que cuando abras y estés aquí jugando con tus amigos lo estoy jugando a mejor tapas aquí los auriculares aunque yo creo que no yo es que bueno no sé igual es con depende de cómo juegues vosotros pero oye están ahí los auriculares bueno auriculares los altavoces y ya está así se ve por detrás claro la pokeball se ve al revés cuando la abres pero no pasa nada bueno yo creo que ha llegado el momento y hay que encender la consola a ver qué pasa al principio porque yo ya ni me acuerdo no tiene batería vale definitivamente hay que cargar primero la consola pero bueno sale aquí pantalla new nintendo 2ds xl voy a pagarla vale nos ha pedido al principio el idioma luego nos ha dicho que todo lo de new nintendo 3ds y 3ds se aplica a esta consola que bueno como estos de sxl pues por si alguien no lo entendía y luego nos ha preguntado el día y no sé por qué no estaba grabando pero bueno me daba cuenta a tiempo así que la hora no la da que es un poco más tarde un pelín bueno vamos a poner esta que más o menos es esta perfecto se han guardado las cosas tu nombre de usuario va a poner salva por ahora luego eso ya se puede cambiar después no habrá que poner cumpleaños bueno para que lo sepáis todos y me hagan regalos lo más y residencia comunidad valenciana dónde está no tengo en españa vale pues españa ahí está y ahora la comunidad valenciana es bastante bien confió la conexión internet y ahora mismo no me recuerda la configuración inicial y tienes una consola en familia 3ds transfiere sus datos antes de usar esta tras la transferencia se perderán los datos guardados de esta consola bueno no quiero hacer nada ahora quiero empezar a jugar valesa pulsa home para abrir el menú home vale pone abriendo el menú home no pagueis la consola tranquilo yo no pago nada la he puesto a cargar una media hora y aún sigue esto en rojo espero que no sea malo para mi consola la verdad vale ya se nos ha cargado el menú home vale vamos a probar un juego a la que ya se ha cargado todo se me está parando bastante así que no sé dónde estar cargando y dónde no a partir se mete así vale el juego hacia aquí así que vamos a ver si lo meto bien bien lo metió bien adiós ha salido parado vale ya lo he metido si te voy a dar es mucho más fácil en la nintendo 3ds normal pero bueno se puede usar vamos a iniciarlo vale vamos a un jugador el volumen por cierto está aquí así que vamos a bajarlo he apagado la luz para que se vea lo mejor posible oye la verdad es que se ve bastante bien y aunque mira cómo han explotado los motores veo que con el volumen retumba bastante la consola así que si la tienes muy alto va a retumbar bastante la que no me ha fijado si en la 3ds normal también lo hace pero oye es algo a tener en cuenta vale vamos a ir al menú home a ver la velocidad bastante bien programa suspendido vale aquí nos explica un poco como a las cosas así lo cierro cuánto tarda hombre pues está tratando bastante bueno a parecer no puedo jugar animal crossing new leaf porque tengo que instalarme la actualización y ahora mismo no puedo tendría que hacer un montón de cosas así que bueno bueno hay que decir que viene con la demo del tomodachi life bueno ahí está yo tengo el juego completo pero bueno ya veremos cómo se borra esto supongo que es de opciones y bueno pues para acabar esto unboxing vamos a apagar la consola apagar y cerramos cerramos sesión es que bonita en la consola así que nada chicos espero os ha gustado muchísimo este vídeo si así así dadle like comentar suscribiros y todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo adiós